Chelo García Cortés lapidada por un desafortunado mensaje a Paz Padilla tras el fallecimiento de su marido. La colaboradora de Sálvame está recibiendo todas las críticas por la forma de dar el pésame a su compañera. Antonio Juan Vidal, el marido de Paz Padilla, fallecía el pasado sábado a los 53 años de edad, tras no superar un tumor cerebral que padecía desde hacía tiempo. Una enfermedad que la presentadora y actriz y su pareja habían llevado en la más estricta intimidad. Tras conocerse la triste noticia, fueron muchos compañeros de la que se avecina God Talent y Sálvame los que mandaron mensajes de ánimo a su compañera. Pero si hay un mensaje que ha llamado mucho la atención ha sido la de Chelo García Cortés. Y es que la colaboradora de Sálvame ha aprovechado para agradecer a Paz que le haya enseñado a usar TikTok, a pesar de estar pasándolo mal personalmente por su marido. Gracias Paz por darme a conocer el TikTok, el mismo día que tu corazón empezaba a romperse, para lo que necesites. Le escribí a la periodista haciendo alusión a un vídeo que la propia Paz compartía en su cuenta de Instagram hace cuatro días. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.